Hola amigos de Autos de Primera.com, bienvenidos. Kia ya nos tiene una gran sorpresa en el país y es la nueva Kia Carence Second Generation que llega a Colombia. Estoy con Raúl Tarazona, Raúl es el jefe de entrenamiento de Kia en Colombia, una de las personas que más sabe de Kia en Colombia, que nos va a contar todos los detalles que tiene la nueva Kia Carence Second Generation. Correcto. Bueno, Raúl, al exterior, aquí vemos algunos cambios en la parrilla principal. Claro que sí, aquí estamos viendo algunas de las modificaciones que tiene la nueva Kia Carence Second Generation. El primer punto a destacar son las luces o todo el conjunto óptico que está integrando, que incorpora luces de posición LED. Adicional a eso cuenta con unas luces de giro que al generar el giro en curva, iluminan y generan una mayor proyección para que yo vaya iluminando la trayectoria durante el camino. También cuenta con... Nuevas exploradoras. Ah, sí. ¿Este diseño cambió? Correcto. Tienen nuevas exploradoras que tienen un foco un poco más grande y permiten un mayor rango de visibilidad. Dentro de los cambios frontales también encontramos la incorporación del skid plate, que hace que el carro sea un poco más robusto y que extendiéndose hasta la parte posterior del carro, brinda una mejor aerodinámica, logrando un coeficiente aerodinámico de 0.30. Otro de los cambios radicales que tiene el carro es el rediseño en su parrilla. La parrilla se extiende hasta los faros, abarcando un mayor espacio en la parte frontal y mejorando la aerodinámica a través de una parrilla tipo 3D. Raúl, antes esta parrilla o esta parte no estaba pegada a la farola, es como un cambio, digamos, destacado de la nueva Carence. Correcto. Es un cambio destacado y que adicional a mejorar el diseño del carro, mejora su aerodinámica y todo el flujo de aire que enfría el motor. Bueno, perfecto. Raúl, también vemos en el exterior, digamos, que el carro está montado, la actualización está montada sobre la misma plataforma, pero cambia, por ejemplo, los rines. Ahora son diferentes, ¿no? Correcto. Los rines que teníamos en la versión anterior eran de 16 pulgadas. En este momento estamos integrando un rin de un diseño mucho más moderno, con una pulgada de más, para un total de 17 pulgadas, y un perfil de llanta 215 con perfil 55, que la hace muy buena para trazar terrenos difíciles. Bueno, perfecto. Ya todos nuestros seguidores están muy inquietos y quieren empezar a saber muchas cosas sobre la nueva Kia Carence. Entonces, podemos ir contándoles, Raúl, por ejemplo, en seguridad, ¿qué tan buena seguridad tiene la nueva Kia Carence? Bueno, en términos de seguridad, estamos incorporando freno de disco en las cuatro ruedas. En la parte delantera tenemos frenos ventilados de 16 pulgadas. En la parte trasera, discos rígidos de 15 pulgadas, que cuentan con una asistencia de frenado ABS más EBD. Adicional a eso, está incorporando doble airbag para conductor y pasajero. Y una de las características que más sobresalen en Kia es la utilización de aceros de alta resistencia para que el carro sufra una menor deformación a la hora de una colisión. Bueno, o sea que, de entrada tenemos doble airbag, ABS, disco en las cuatro ruedas, y bueno, más todos los elementos de carrocería, acero. Zonas de deformación programada. Ok, perfecto. Ok. ¿Este carro, qué motor llega al país? ¿Son dos versiones? Son dos versiones, una mecánica y otra automática, pero ambas incorporan un motor 2.0 de 150 caballos y un torque de 19.8 kilogramos metro. Listo, bueno. Exteriormente, entonces, en la parte del frente son como los cambios más destacados. ¿Atrás, qué diferencia hay frente a la Canens que ya conocimos? Bueno, de las principales diferencias que encontramos versus la versión anterior, está el skid plate de la parte inferior y el rediseño de los stop traseros. Este rediseño tiene una distribución diferente de luces que hacen que sean mucho más visibles en la noche. Y los stop también tienen unas partes oscuras que hacen que las áreas iluminadas resalten mucho más durante la conducción en la noche. Bueno, Raúl, muy bien. Vamos a entrar, hay una particularidad que tiene la Kia Canens y es que yo creo que es uno de los modelos únicos en el mercado que tiene, únicos no, en su segmento tiene tercera fila de asientos, o sea, es capacidad para siete pasajeros. Correcto. Vamos a mostrarles cómo es mientras vas hablando de la capacidad que tiene. Claro que sí, dentro de las bondades que tiene una SUV como la Kia Canens es encontrar un vehículo con siete puestos y facilidad de acceso a la tercera banca de asientos. Para poder acceder, simplemente oprimimos esta palanquita y habilitamos la apertura para ingresar a la tercera banca. Es un carro bastante funcional en términos de diseños de espacio, porque me permite combinar cada una de las siete sillas para que yo pueda tener plegadas incluso la silla del copiloto en la parte delantera y aumentar así el espacio de carga o la configuración que yo le dé para todo el carro. O sea, eso quiere decir que esta es una tercera fila, pero la tercera es para adultos, ¿no? O sea, caben personas adultas. Completamente pueden ir dos personas cómodas y pueden mejorar las condiciones de viaje. Bueno, perfecto. Vamos a mostrarles el baúl, ¿qué capacidad el baúl tiene con las tres filas, digamos, en uso? Con las tres filas en uso tenemos una capacidad en litros cerca de 50 litros, si abatimos todas las sillas. Ya al abatir la tercera banca estamos logrando una capacidad aumentada de 536 litros y abatiendo todas las sillas del interior podríamos llegar a lograr cerca de 1.100 litros. Bueno, muy bien Raúl, ya las personas y todos nuestros seguidores están muy inquietos, quieren saber el precio, pero antes de contarles el precio vamos a hablarles de más características especiales que tiene la nueva Kia Canens que está en el interior, es el nuevo sistema de infotretenimiento. Claro, estamos incorporando dentro de las versiones que traemos a Colombia el sistema de conectividad total Kinect. El sistema de conectividad Kinect estaba... ¿Este Kinect ya viene en otros vehículos, ya está montado? Sí. Vamos a entrar al interior de la nueva Kia Canens, que por cierto es muy bonito, los materiales y acabados de la marca coreana, pues cada vez se superan y cada vez ofrecen mejor calidad. Así es. Dentro del sistema de entretenimiento del cual estábamos hablando, encontramos el sistema de conectividad total Kinect, que lo hace diferente al de muchos vehículos que tenemos en el mercado. Este sistema de entretenimiento está basado en una plataforma Android, donde yo puedo manipular varias aplicaciones que puedo descargar a través del Play Store, por aplicaciones de navegación incluso, o tan fácil como poder ingresar a un correo electrónico sin ningún problema. O sea, eso en resumen es una pantalla de 9 pulgadas, donde yo por medio de Internet con mi celular o con mi Apple o con mi dispositivo que tenga acceso a Internet, comparto la señal Wi-Fi y tengo cualquier aplicación dentro del sistema del vehículo. Así es. Incluido Waze, por ejemplo. Incluido Waze, incluido Maps, todas las aplicaciones que estén disponibles a través del Play Store, las podemos descargar en el carro y podemos interactuar con ellas de manera libre. Listo, Raúl. ¿Qué más elementos vemos destacados al interior del Arma Kia Kinect Second Generation? Bueno, aparte de la calidad en sus terminados, encontramos el sistema Flex Steering, que lo tenemos disponible en el timón. Este sistema me permite configurar el carro con tres modos de manejo. Tenemos un modo de conducción Comfort, que lo utilizamos cuando vamos a estacionar el auto. El modo normal, que el modo normal se va equilibrando de acuerdo a las necesidades de manejo de cada usuario. Y el modo Sport o el modo deportivo, que aumenta la rigidez de la dirección para que yo tenga máxima seguridad cuando estoy encarando una conducción de alta velocidad. Tenemos sensor automático de luces, que en el momento que él detecta que entramos a un túnel, a una parte oscura o simplemente cuando se opaca el día, automáticamente está encendiendo las luces frontales del carro. Como otro elemento de Comfort, encontramos espejos automáticos abatibles, que se activan cada vez que estamos bloqueando el auto para que tengamos mayor protección en las lunas y ocupemos menor espacio al exterior. Los espacios funcionales. Dentro de la Kia Carens van a encontrar diversos espacios funcionales. Uno de ellos es una gaveta con gran capacidad de carga. Los portabotellas que encuentran en las puertas. Adicional a eso encontramos doble portavaso en la parte central. Estamos encontrando una gaveta de almacenamiento de documentos que integra dos tomas de 12 voltios. Una consola central que me permite también guardar elementos que no queden a la vista de cualquier persona. Tenemos dentro de la cojinería un nuevo rediseño en las sillas. Son sillas mucho más livianas y que mantienen una estructura firme, que a la hora de la conducción me mantienen firme en mi posición y no me permiten que me estén movilizando para un lado y otro. Otro dato curioso que tiene la Kia Carens es que en el piso de la segunda banca de asientos van a encontrar unos gabinetes especiales para guardar elementos privados. Vamos. Estos son los gabinetes. ¿Lo levanto acá? Correcto. Entonces aquí yo puedo guardar algunos elementos privados, una cámara, celulares, lo que necesito llevar que no queden a la vista. Otro elemento destacable son las mesas tipo avión que tenemos en la parte trasera de las sillas del conductor y copiloto que me permiten como vehículo familiar poder llevar alimentos, llevar alguna bebida cómodamente. Ya que tocamos este tema de transportar a la familia, un elemento de seguridad que la consolida con un vehículo bastante seguro son los ISOFIX o el sistema de anclaje para la silla de los niños que está disponible en todas nuestras versiones. Lo más importante y no hemos contado, dos versiones, mecánica automática, los precios. Dos versiones, mecánica automática de seis velocidades y los precios. Para la mecánica la tenemos en 82,990 y para la automática la tenemos en 86,990. Perfecto. Entonces ahí lo tienen, 82,990 y 86,990, año modelo 2017. Correcto. Y ya está disponible en toda nuestra red de concesionarios Kia a nivel nacional. Bueno, ¿algún elemento que se nos ha escapado que quieras contarle a todos nuestros seguidores? Nada, invitarlos a que vayan a nuestras vitrinas, la conozcan. Este es un vehículo único en su segmento. Es difícil encontrar un vehículo, una SUV de siete puestos reales que nos brinde una potencia como la que tiene la Karens, el confort y todo el diseño que tuvo para que se constituya con un vehículo familiar. Algo importante, nos preguntan que si el sistema Kinect es 3G o 4G. Puede ser 4G sin problema. Es basado sobre la plataforma de Android pero funciona con cualquier marca de teléfono. Con cualquier marca de teléfono funcionaría sin ningún problema. Bueno, ahí la tienen, la nueva Kia Karens 2nd Generation 2017. Es la actualización, a la versión que ya conocíamos. Es un auto, la verdad, familiar, muy bonito. Ellos la denominan SUV, Karens SUV. Así es. Tiene pinta de SUV, o sea, de vehículo utilitario deportivo. Ajá. Y bueno, muy bonita, por cierto. Sí, sí. Parte de los diseños que está manejando Kia actualmente, la hacen destacada versus a muchas marcas. Esta SUV hace parte de un esfuerzo que hace la marca por equilibrar un automóvil de grandes prestaciones con una camioneta completamente familiar de 7 puestos. Bueno, Raúl, muchas gracias por acompañarnos y empezar este 2017 con una nueva transmisión. Estén muy atentos durante todo el año. Vamos a tener sorpresas para todos nuestros seguidores. Hoy estamos con Kia desde Villa de Leyva. No olviden seguirnos en nuestros canales de redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba autos de primera. También en Instagram, arroba autos de primera. En YouTube tenemos materiales diferentes en todos los canales de redes sociales. Y más adelante les vamos a estar respondiendo a todas las personas que quieran saber más detalles de la nueva Kia Carens SUV Second Generation que llega a Colombia. Así es. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una futura oportunidad. Muchas gracias.